No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, el sol es siempre, el sol es siempre, el sol es siempre, el sol es siempre. Se llaman que me esconde. ¡A la violeta en sus quince años! ¡Saludando a toda la familia presente! ¡A la violeta en sus quince años! ¡A la violeta en sus quince años! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.